Apple es demandado por monopolio por el gobierno de Estados Unidos y una docena de estados que se han sumado a por fin le llaman ellos una exitosa demanda, ya que por mucho tiempo se ha venido peleando en contra de esto con Apple, pero después de muchísimo tiempo por fin ven una luz verde y Apple está siendo demandada. Se los cuento todo en este video. Así es, la verdad hace poco subimos un video nosotros al canal hablando sobre esto. Yo subí un video hablando de las baterías para muchos para poner en contexto esto y no es solo con respecto a lo que yo voy a hablar como técnico, sino también como consumidores. Apple ha tratado de según ellos le llaman, ¿cómo le llaman a Apple? El famoso ecosistema, o sea, están demandando tanto porque están viendo que Apple está tratando de controlar muchas cosas. Ya voy a alegarles un poquito de la demanda, pero regresando al tema que a mí pues tengo experiencia que he visto desde hace muchísimo tiempo con Apple es con respecto a las reparaciones. ¿Cómo Apple está tratando de que solo ellos puedan reparar ciertas cosas? ¿Cómo ellos puedan programar ciertas cosas? Y de tal manera es algo que hasta me asusta a mí como usuario. ¿Por qué? Porque desen una idea. Si usted compra una batería en Apple en la página que ellos tienen para comprar baterías, usted la puede comprar. Usted la compra, usted la instala en su teléfono y usted ya llama o mensajea ahí con el servicio de soporte de Apple y le dice ya compré la batería, ya la instalé. Entonces ellos le dicen que entre a configuraciones a un modo como de desarrollador, le llaman ellos. Entonces entran como un modo de desarrollador y ellos pueden programar la batería que acaban de comprar por medio de software. Entonces eso es genial. O sea, desde el punto de vista de amante tecnología, para mí es algo que la verdad me emociona mucho. Pero desde el lado del consumidor estamos viendo como Apple con el software puede controlar todititito sus teléfonos. O sea, ellos con una simple actualización pueden hacer muchísimas cosas. Pueden controlar, desactivar baterías, pueden controlar lo que es desactivar un Face ID. Y nosotros como talleres de todo el mundo no podemos realizar estas reparaciones que fuera tan sencillo para un cliente cambiar como era antes. Yo llegaba, compro la batería, se la coloco al teléfono y chao. Ahora cámaras, baterías, pantallas y muchísimas otras cosas. Nosotros tenemos que andar siempre buscándole al final la vuelta para lograr satisfacer la demanda y lograr complacer a muchos clientes que ocupan esta marca, ¿verdad? Que es Apple. Pero bueno, ya se les está acabando por lo visto, ya que no solo el gobierno de Estados Unidos está presionando con esto, sino que también se está uniendo lo que es la Unión Europea. Entonces, leamos un poquito y hay ciertas cosas que la verdad me gustan a mí de lo que dice. Entonces, el Departamento de Justicia, esto es algo que salió en CNN Business hace un par de horas mientras estoy grabando este video. Y por eso estamos haciendo esto, para darles esta actualización, que es algo que la verdad a mí como técnico me alegra bastante. Y también como usuario también me alegra bastante, porque muchos usuarios también van a poder tener el beneficio, si esto entra más a profundidad, de poder tener acceso a muchísimas cosas. No piensen solo en las reparaciones, esto va más allá de eso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y más de una decena de estados presentaron el jueves una exitosa demanda antimonopolio contra Apple, acusado al gigante de monopolizar ilegalmente el mercado de teléfonos inteligentes. Es la más grande de una serie reciente de empresas tecnológicas que enfrentan quejas antimonopolio por parte de Estados Unidos, que están tomando, dicen, medidas energéticas contra la enorme industria. Ahora vamos a ver acá, los consumidores no deberían de tener que pagar precios más altos porque las empresas infrigen la ley. Ahora vean acá, la demanda largamente esperada que fue presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, verdad, se produce después de años de acusaciones. O sea, esto es lo que les digo, esto ya viene de hace mucho, pero hoy por fin presentaron la demanda real. Y dice, Apple ha perjudicado la competencia con términos restrictivos en tiendas de aplicaciones, tarifas elevadas y un enfoque del ecosistema, que esto lo traduje a español, verdad, que sería un entorno de que, ah, solo con Apple podemos hacer esas ciertas cosas, verdad, para su hardware y software. Apple hace que su tecnología sea fácil de usar, y escuchen eso, pero lo logra controlando estrictamente, en algunos casos, restringiendo cómo las empresas terceras puedan interactuar con los productos. Y esto nos mete a nosotros como técnicos también. Aquí están hablando de que, pues, Apple quiere controlar, encerrar tanto su software como su hardware, para que solo ellos lo puedan hacer. Y aquí dice, en algunos casos, Apple puede ofrecer sus propios productos, un mejor acceso y funciones a sus competidores. Aquí hay algo también que comentan y dice, monopolios como el de Apple amenazan a los mercados libres y justos en los que se basa nuestra economía. Sofocan la innovación, perjudican a los productores y trabajadores y aumentan lo que son los costos para los consumidores. Y esto es algo que muchas personas también se quejan de que dicen, ah, es que Apple es caro, pero en realidad es caro porque están dentro de un ecosistema. Yo uso Apple y la verdad me gusta mucho, pero están dentro de un ecosistema que por eso es que lo hace caro, al no ser como libre, se pudiera decir. Entonces, pues, es algo que ellos pueden controlar precios, tarifas. Por ejemplo, aquí también hay una parte que dice que ellos están cobrando, por ejemplo, antes ellos solo tenían Apple Pay y no podían entrar otra marca a tener una cartera virtual. Y en esta demanda hablan de eso. De donde Apple simplemente, pues, ellos querían tener Apple Pay y era todo. No le daban acceso a otras empresas a poder tener su cartera virtual dentro de un iPhone. Eso hace poco lo liberaron, ¿verdad? Cosas como esas donde Apple cobraba hasta un 30% de comisión por cada transacción que se hacía desde Apple Pay. Entonces, de eso estamos hablando. De cómo una empresa, por tener un ecosistema de hardware y software, pueden controlar muchísimas cosas y, de cierta manera, manipular también los precios y comisiones de las cosas que ellos están ofreciendo. Ahora, escuchen esta parte de lo que dice esta noticia. Junto con un par de casos antimonopolios en curso en contra de Google, es probable que la demanda del Departamento de Justicia en contra de Apple se convierta en un símbolo del compromiso de la administración de Biden con la competencia y la reducción de precios. También será una prueba de hasta dónde pueden llegar o están dispuestos a llegar los tribunales para aplicar leyes antimonopolios que tienen antigüedades estas leyes. Prácticamente, pues, en la economía ya son leyes viejas y cómo las pueden aplicar hoy en lo que es la economía digital de hoy en día. Y la verdad, esta noticia está rebotando mucho por Internet porque ya Apple está, pues, vimos, por ejemplo, el caso en donde Apple le tocó cambiar a tipo C en lo que es por una demanda que tuvo. Pues, esto ya ha sido un tema que ya he sonado, ¿verdad? Ya un tema en donde hemos visto cómo muchas empresas están tratando de ver que Apple abra ciertas cosas. Al final, yo lo veo desde dos puntos. Desde al final digo, bueno, el simple hecho que Apple abra de cierta manera ciertas cosas en su software o en su hardware, también entran muchas cosas que Apple tiene que como consumidores nos sentimos seguros de cierta manera con nuestra información. Pero por el otro lado, como técnico, como yo que recibo aquí cientos de teléfonos al mes o que veo o que tengo alumnos que están batallando con muchas fallas, veo también cómo nos facilitaría a nosotros tener acceso muchas veces a piezas, tener acceso a documentos que nos ayuden a entender muchas cosas de Apple que mantienen en secreto de cómo funcionan sus circuitos y cositas así que se llaman data sheets, que a nosotros nos ayudarían enormemente. No sé hasta dónde va a llegar esta demanda. Es algo como lo que vimos hace tiempo del Right to Repair, que era el derecho a reparar, que eso ha seguido, pero no le han dado la importancia. Tal vez esta demanda también ayude a esto del Right to Repair y nos ayuda a nosotros como técnicos también a poder contar con piezas originales, poder contar con equipo o herramientas que también podamos nosotros de cierta manera configurar ciertas cosas que ellos simplemente son los únicos que pueden configurar. Edgar, que existen programadoras, que yo puedo comprar la máquina para esta para iPhone de Apple, sí, lo podemos hacer, pero a elevados costos y es algo que pues esto también perjudica a usted como usuario de Apple. Usted como usuario de Apple no simplemente puede llegar a un taller y decirle, quiero una batería original y la puedo cambiar, porque nosotros no tenemos acceso a eso. Tenemos acceso a piezas certificadas de muy buena calidad, pero luego tenemos que andar a soldando cables, programando, formateando su teléfono, solo para quitar un simple mensaje. De esto se trata lo que es esto, el monopolio. No permitir que una sola empresa quiera pues controlar todo esto. Pero bueno, me gustaría saber qué piensa usted. Déjenmelo en los comentarios y vamos a seguir siguiendo esta demanda de cerca para ver hasta dónde llega. Nos vemos en un próximo video. Bye.